hola hola que tal creme amigos y creme amiguitas hoy me encuentro aquí un nuevo vídeo para el canal así que estoy listo a dejar su like en este vídeo y hoy no voy a pedir nada solo voy a pedir su like así que dejen su like y ya bueno además de eso quiero que vengan se una roblo y jueguen conmigo cuando esté jugando una se va a jugar solo eso ya está bueno hoy les voy a enseñar unos nuevos premios del evento blog y agua que son gratis así que bueno vamos a verlos bueno se vienen aquí y le dan donde dice blog y en eventos aquí los va a mandar para la pestaña de blog y que faltan 7 días 11 horas 40 minutos y 21 segundos para que empiece blog bueno si venimos para acá abajo pusieron un trailer ok y pusieron unos nuevos premios que se los voy a dejar en una foto además de esto que no se sabe si van a costar robusto o no todavía no se ha confirmado si van a costar robusto o no salieron estos dos premios que los voy a dejar en una foto sí pero chicos yo estoy seguro de que eso no va a ser lo único van a salir más premios porque no han puesto todavía muchos premios dorados así que lo que falta son los premios dorados que es lo más importante ya que blog y se trata de premios dorados chicos y entonces además de esos premios yo apuesto que va a salir más premios porque no este es uno de los eventos más grandes rublo es blog y agua es uno de los eventos más grandes y el han así que deberían poner más premios pero por ahora ya salieron eso lo esto lo publicó blog y unión no sé si es blog y un blog y un blog y así que bueno lo publicó esa persona ese usuario en twitter que es como una cuenta que publica todo lo de roblo así que bueno hasta aquí este vídeo será la única info era un vídeo rápido ya que mi país de noche yo estoy hablando un poco duro porque mi cuerpo queda lejito de el de mi familia pero bueno hasta que este vídeo espero que les haya gustado adiós no sí no sí no 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 no